Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 24 de abril de 1965, aniversario de la revolución de abril y de los ayuntamientos. 1494, inicia sus trabajos en Villa de la Isabela, Puerto Plata, el primer ayuntamiento instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy.